Buenos días para todos y todas y vamos finalizando la semana, hoy es un día bien especial porque nos acompaña el amado Arcángel Jofiel, hoy es un día de enfrentarnos a pruebas energéticas, es decir, cada uno de nosotros vamos a vivir alguna experiencia, alguna situación, algo se va a presentar en nuestro día que nos va a llevar a probarnos en nuestro avance espiritual, no es para que tengamos miedo sino para que estemos muy observantes, que activemos esa visión interna y de esa manera nos observemos ante lo que sucede, cómo reaccionamos, lo que sentimos y a partir de eso pues hacer una evaluación de lo que hemos avanzado, verificar y felicitarnos o continuar trabajando para alcanzar eso que deseamos avanzar, modificar y trascender en nosotros. También es un día bien especial porque conecta las finanzas, entonces es un día para que replanteemos el presupuesto mensual, para que miremos cómo estamos manejando nuestro dinero, cómo van nuestros proyectos, cómo los estamos alineando, de pronto para reconsiderar algún proyecto, pensar dos veces antes de invertir algún dinero. Deseo que tengan un día maravilloso, lleno de luz, amor y disfrute. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!